¡Me fuego! ¡Cabro! ¡Qué cabro! ¿Ustedes esto acá registrado? No habíamos quedado que sí Yo no dije nada, que no, bolon Y también te quise preparar el punto Ah, bueno, entonces no Ayúdame, camus ¡Ejecución, Aurora! Ayúdame, cálmate ¡Ejecución, Aurora! ¡Aurora! ¡Noooo! ¡Que me pusieron Aurora! ¡Que me pusieron Aurora! ¡Aurora! ¡No! ¡Que vivo! ¡Y validoble! ¡Fue una pelea mas cerca!